Y bueno pues parceros como estamos acá el parcero de la mejor otra vez estamos en los eventos más prestigiosos como usted ya sabe y esta oportunidad es para celebrar el amor la mejor 90.7 porque usted lo grita siempre decidió celebrar el amor en este majestuoso recinto el salón de eventos Casa Blanca vamos a preguntarle a la gente aprovechando este mes del amorío del agasajo de las cosas lindas y de las caricias qué es lo que tiene que hacer la gente para poder ligar vamos a preguntar a las niñas qué es lo que menos les gusta de los hombres y qué es lo que tienen que hacer para ligar acompáñenme vamos a ver cómo la está pasando la gente y a ver qué dicen qué es lo que no soportan de un hombre yo perdí un trago y allá la botella si tú vas a ligar con alguien qué haces sonrío a ver regálame una sonrisa moligón contigo hay algo extraño en este planeta diablos señorita qué tiene que hacer un hombre para ligar contigo ser caballeroso qué más está atento no es que tú estás viendo a una persona a lo lejos qué hace si hay un hombre que quiere ligar contigo qué tiene que hacer qué es lo que más detestas en un hombre tú estás mentiroso tus ojos me dicen que algo puede suceder qué es lo que no soportan de un hombre no es mentira puta que rico eh supongamos que te vas a ligar a un hombre ajá fuerte con otro me va aunque me diga que sólo es conmigo cómo te ligas a un hombre que quieres ligarte pues la verdad siempre me digan a mí la noche se presta para una aventura qué haces con la mirada a ver regálame una mirada me robó en su casa me invitó qué es lo que no soportan de un hombre lo que sea codos ya que tú eres mi pecado yo no sé tú que me has dado